Siento que me estoy olvidando Y me estoy confundiendo Todo lo ves el barrio Pienso, izquierda es derecha Y voy de lado a lado Coelbido por el barrio De recto Mordela Solo puede ser De recto Mordela Ay, ay, ay De recto Mordela Solo puede ser De recto Mordela Esto es como un rompecabezas No sé qué está pasando De es pura incoherencia Dice que cambié de tabaco Que algo me está fallando De que estará nadando Me despejé de él y no me era martes Ya me olvidé lo que era antes De recto Mordela De recto Mordela Solo puede ser De recto Mordela Ay, ay, ay De recto Mordela Solo puede ser De recto Mordela ¡Ajá! ¡Ajá! Adelante ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal!